El diagnóstico de necesidades de capacitación es una actividad que se realiza anualmente con atención para el personal administrativo y de intendencia, siendo este totalmente en línea y este año dio inicio el día 1 de diciembre para concluir el 15 de febrero del presente año. El licenciado Javier Herrera Sánchez, coordinador general de la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, explicó los objetivos de esta jornada para la realización del diagnóstico de necesidades de capacitación. El diagnóstico de necesidades de capacitación tiene dos objetivos, uno de ellos es conocer qué capacitación requiere el trabajador y poder brindársela y la otra es conocer qué necesidades de capacitación tiene que no pueda ofertar la universidad de momento y también hacerlo con docentes desde la Coordinación y Recursos Humanos y la Dirección de Recursos Humanos para conseguir la capacitación que requiere el trabajador. Mencionó que actualmente la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento trabaja en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, Sextión Administrativa e Intendencia en una jornada para la realización de las encuestas, brindándoles las facilidades correspondientes, ya que muchos trabajadores no están familiarizados con la computación, por lo cual se está asesorando y ayudando para realizar este cuestionario. Finalmente, Herrera Sánchez invitó a toda la base trabajadora a realizar esta encuesta durante esta jornada. La invitación va dirigida a todos aquellos compañeros administrativos, mi compañero de trabajo, mi compañero de oficina, de aula, mi compadre, mi familiar, que tenga los conocimientos de computación para poder ingresar, apoyen a su compañero trabajador, porque sabemos que tenemos compañeros que no tienen conocimiento, que no se acuerdan cuál es su clave, que no saben ni cómo solicitarla. Entonces, la invitación es para aquellos que tienen esa habilidad, apoyen a su compañero de trabajo.